Muy buenos días para todos y para todas. Un saludo muy especial para los honorables concejales, para nuestra secretaria Paula Andrea Taborda Betancourt, para los funcionarios del Consejo Municipal. Un saludo muy especial para el doctor Yair Osvaldo Betancourt López, director de Desarrollo Rural de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Agropecuario del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe relevante, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. El día de hoy vamos a hablar de la Marteja o Mico de Noche. Se gana el nombre de Mico de Noche y a pesar de su apodo característico, este animal no solo vive en la oscuridad, pues también presenta actividad diurna. Por desgracia, estos simpáticos mamíferos están amenazados por un intenso tráfico ilegal. El mono nocturno tiene un cuerpo que mide de 24 a 37 centímetros y pesa de 450 a 1250 gramos. Presenta un pelaje denso, donde la parte superior es de color gris o castaña, mientras que la sección inferior en el pecho es de una tonalidad crema o anaranjada. Estos animales cantan ya que emiten una gran variedad de gemidos diferenciados por ellos mismos. Para comunicarse, se han identificado por parte de los científicos de unos 50 a 100 llamados o gemidos de los monos nocturnos. La dieta de estos animales se basa en frutas, insectos, lagartijas y algunas aves. Usan 10 hectáreas para defender su territorio en la selva tropical. Su distribución es conocida en casi toda Colombia, excepto en el nororiente de la Guajira, en la Bichada, en el oriente de Casanare y Arauc. Señora secretaria, favor, sírvase verificar el cuoro. Con sus buenos días, señora presidenta Julián Andrea Álvarez Salazar, vicepresidenta primera, Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidente segundo, Juan Pablo Montoya Castañeda, un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto, Efraín Echeverri Gil, Lucas Gavirianao, Carlos Augusto Rosa Betancur, Leo Alessandra Alzate Suárez, Gonzalo Mesochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Moracalle, Sergio Molina Pérez y John Osvaldo Vélez Quintero. Un saludo muy especial para Jair Olvado Betancur López, director de desarrollo rural de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Para los ingenieros que los acompañan de su equipo de trabajo, un saludo muy especial. Un saludo muy especial también para las personas que realmente nos siguen por las redes sociales, para las personas que se encuentran en las barras. Un saludo muy especial también para la Contraloría Municipal, quien en cabeza de Juan David Cárdenas se encuentra dentro del recinto de la democracia. Procedo señora presidenta, siendo las 9.19 am, a llamar a asistencia. Julián André Álvarez Salazar. Muy buenos días para todos y para todas. Presente. Buenos días. Sara Caterina Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Presente. Leo Alessandra Alzate Suárez. Muy buenos días. Presente. Efraín Echeverry Gil. Buenos días para todos y todas. Efraín Echeverry Gil. Presente. Señora secretaria. Buenos días. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas. Presente. Señora secretaria. Un feliz día para todos. Buenos días. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días. Presente. Buenos días. Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos, para todas. Presente, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Sergio Molina presente. Bernardo Mora de Calle. Presente y buenos días para todos y todas. Buenos días. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos presente. Y buenos días. Pablo Andrés Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Mesa. Juan Fernando Uribe Mesa. Juan Carlos Uribe Mesa. Junius Baldo Vélez Quintero. Buenos días. Presente, señora secretaria. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Presente. Señora presidenta, con sus doce concejales presentes y cinco concejales ausentes, hay curón para deliberar la ley de civil. Demos lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Primero, conversatorio con el doctor Yai Osvaldo Betancur López, director de Desarrollo Rural de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación, informe relevante, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Sí, señora presidenta, se encuentra el orden del día en su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Sí, señora presidenta. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leo Alessandra Razzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Lecheverri Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas, sí, al orden del día, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Un voto sí, al orden del día, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancourt. Osa Carlos, sí. Paula Andrés Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Vicepresidenta primera, Sara Caterina Rincón Ruiz. Presente y sí, al orden del día. Sí, señora. Con sus once concejales por el sí, al orden del día y seis concejales ausentes, señora presidenta. Bueno, de nuevo le damos la bienvenida al doctor Jair Osvaldo Betancourt, director de desarrollo rural y agropecuario del municipio de Envigado, para que nos haga un informe relevante de tan importante dirección. Bienvenidos a usted y a su equipo de trabajo. Doctora Paula, comencemos entonces, por favor, con el orden del día. Sí, señora. Primero, conversatorio con el doctor Jair Osvaldo Betancourt López, director de desarrollo rural de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe relevante, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Señora secretaria, a favor, tener presente al concejal Juan Carlos Vélez. Comencemos entonces. Sí, señora presidenta. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos los concejales, concejalas de este querido municipio, de nuestro lugar de residencia, el municipio de Envigado, donde nacimos, hemos crecido y hemos desarrollado gran parte de nuestra actividad laboral y familiar. Hoy vengo a hacer una presentación de lo que se viene realizando desde la Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario. Quiero hacer una presentación breve, pero concisa de todas nuestras actividades. Tengo que agradecer también el acompañamiento del equipo técnico, tanto vinculado como quien es apoyo a todas las actividades que hacemos. Y a nuestro secretario, el doctor José Nicolás Arenas, que está en otra actividad, pero que permanentemente nos da las condiciones para poder hacer las actividades que requieren para el desarrollo efectivo y competitivo, todo lo que es la Secretaría de lo que es la Secretaría de lo que es la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Doctora Paula, me hacemos para iniciar. Sí, doctor, ya hay un momento, por favor. Sí, señor. La copita. Como le dije, hoy venimos a hacer una presentación de lo que hacemos normalmente, cotidianamente y hacia dónde va la dirección. Somos una de las cuatro direcciones que tiene la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Y dentro de las actividades, tanto administrativas como operativas, queremos hacer relevante el tema que, mediante la resolución número 455 del 23 de noviembre de 2021, fuimos habilitados como ECSEA, el decreto ley de la presidencia 1876 del 2017, que crea el Sistema Nacional de Información Agropecuaria, en uno de esos articulados, exige que cada municipio del país tiene que realizar todos los programas de extensión agropecuaria, incluida la asistencia técnica, el tema social, el acompañamiento, los procesos de innovación, de formación, el tema de asociatividad rural, a través de una ECSEA, y obliga a que cada municipio tenga que tener una entidad que haga esa prestación de servicio. A buena hora, nuestro municipio, el año pasado hicimos todo el proceso de habilitación, la ADR, que es la Agencia de Desarrollo Rural, adscrita al Ministerio de Agricultura, nos habilita para ello, entonces nuestro equipo de trabajo viene haciendo esa actividad, todos quienes estamos vinculados al proceso, somos extensionistas agropecuarios, y damos cumplimiento a todo lo que exigen en la norma. La ventaja de tener una ECSEA es que podemos prestarlo en todo el territorio nacional, siendo realmente hoy en Antioquia, fuimos el segundo municipio que nos habilitamos, no hay más de seis municipios que están habilitados, entonces tienen que recurrir a entidades privadas o a universidades, o como ya lo estamos promocionando, invitando a alcaldías a que cumplan su norma y que nosotros podamos hacer unos convenios para nosotros ofrecer el conocimiento, la experiencia y la competitividad que tenemos en la extensión agropecuaria, entonces es una actividad que estamos fortaleciendo, aprovechando que estamos habilitados. Ya estamos en el proceso de volvernos a habilitar porque es cada año, entonces esperamos antes del 23 de noviembre tener pues como cumplido toda la documentación que exige la Agencia de Desarrollo Rural. Son exigentes, ya nos han requerido, quien está habilitada es la Dirección de Desarrollo Rural Agropecuario, y su representante es el señor alcalde. Otra de las actividades importantes que tenemos es el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Doctora, devuélvase uno para mostrarle, porque nosotros como Dirección de Desarrollo Rural somos la Secretaría Técnica del CMDR, lo que llamábamos antes Comondre, ya se denomina tradicional CMDR, Consejo Municipal de Desarrollo Rural, que es la instancia superior entre las autoridades de conservación, entre las autoridades locales, comunidades rurales y entidades públicas en materia de desarrollo rural. Hoy tenemos un reglamento donde son miembros activos con voz y voto, 22 representantes, consejeros, entre unidades ejecutoras y comunidad, tanto de la ruralidad, tanto del sector agropecuario, como de la ruralidad en sí. Y está presidido por nuestro señor alcalde, entonces damos cumplimiento y estamos fortaleciendo todo el tema del Consejo Municipal, ya que es una exigencia y hay que cumplir un cronograma que tenemos. Para este año hemos dividido el proceso, como lo dice la ley, en unas mesas de trabajo, un comité técnico del CMDR, al cual asistimos todos los consejeros, y un consejo en pleno que mínimo hay que hacer tres, donde con el alcalde se toman decisiones importantes que tienen que ver con la ruralidad. Entonces, en las mesas de trabajo, este año hemos realizado dos, hemos hecho el proceso de acompañamiento con el Departamento Administrativo de Planeación para llevarle información sobre la política pública de moradores, que es un referente importante que tiene que realizar este departamento y nosotros que estamos haciendo la formulación del Plan Agropecuario Municipal. En las mesas del CMDR los resultados los llevamos al comité y el comité va al consejo en pleno. Otra de las actividades importantes y que está dentro de nuestro Plan de Desarrollo, que tiene los indicadores especiales, es el Mercatodos, los mercados campesinos, hoy llamado el Mercatodos Campesino. Tenemos un indicador de tener 12 en el año, al menos uno al mes, y tenemos una ejecución al 30 de septiembre de 15 mercados campesinos, algunos por todos los recursos que tenemos, nos unimos tres secretarías, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, y en el parque principal hacemos este evento importante, el cual resalta, en el caso de nuestros productores campesinos, la actividad de comercialización directa, lo que llamamos del campo a la ciudad, de los productos que vienen en la zona rural del municipio. El último realizado, podemos seguir, este es el registro de ventas, son las ventas que nos registra el productor, es un ejercicio que venimos fortaleciendo, porque no es fácil que cada uno de las personas que asisten a este evento, nos den una información veraz de lo que están comercializando. Hemos hecho el ejercicio generando confianza para que podamos llevar nuestras estadísticas soportado en la importancia del recurso que se invierte en ellos, que es todo un tema de logística, desde carpas, mesas, sillas, el transporte a los productores de la zona 13, tanto a quienes asisten como a un camión con sus productos, entonces es una inversión importante que hace el municipio. Y ahí también mostramos quiénes van a cada uno de los eventos, entonces tenemos 15, esperamos hacer en este resto de año otras dos más, esperamos que terminen la instalación de los alumbrados para poder volver a fin de año a hacer todo el programa. Otra actividad importante que también está en el plan de desarrollo, es que hay que hacer mínimo, no, se hace por indicador una vez al año, la conmemoración del Día Clásico del Campesino, después de pasar la pandemia reunimos este año, el 9 de julio, 450 personas aproximadamente en la institución educativa de Pantanillo, Martín Llanos, después de hacer una gestión larga con gestión del riesgo por las implicaciones que tiene llevar un grupo importante de personas, entonces cumplimos con todo ese tema, llevamos 267 productores con sus acompañantes, digamos que por espacio invitamos los que están registrados, y cotidianamente les hacemos la asistencia técnica agropecuaria, ese es como un parámetro por el cual empezamos, y de ellos fueron 120 niños también, entonces con la secretaría, con deportes, hicimos todo el programa lúdico, a través de las bibliotecarias y de todo el acompañamiento que nos hizo esta unidad de deportes. La otra actividad que tenemos también importante es la formulación del plan agropecuario, como les dije, tenemos todo un proceso para fortalecer la actividad agropecuaria en la zona rural, hicimos todo un análisis metodológico del proceso, montamos las estrategias para hacer los talleres con la comunidad, logramos hacer ocho talleres en la zona rural, en el cual nos adaptamos a los horarios siempre de que aquel productor o quien de la zona rural quiere asistir pueda participar, 62 personas hicieron presencia y estuvieron aportando su conocimiento, y eso nos ayuda para montar toda la información al sistema ambiental, de información agropecuaria. Esta sala, ahí, pues, pierden la carne, es la invitación que se le hace por redes sociales que maneja el municipio, por todo el programa de comunicaciones para que la gente haga presencia en estas actividades. Y, obviamente, nosotros que estamos en territorio, avisamos a cada uno de los productores para que separen su espacio y vayan a defender sus procesos productivos, no solamente su estadía, su lugar de vivienda. En la ruta metodológica que tenemos de ese plan agropecuario municipal, tenemos, entonces, ahí lo ven, la ruta metodológica, una planeación, revisión de la información con el equipo técnico, hay que resaltar, son recursos internos con nuestro equipo técnico, la caracterización del sector agropecuario de acuerdo al sistema de información agropecuaria, que enseguida les explico un poquito, el diseño de los talleres, hicimos ya la parte de formulación, el taller es de diagnóstico y estamos en el análisis de la información, una MISMAC, porque la información que suministró la comunidad fue muy amplia, entonces, estamos montando todo el tema de árbol de soluciones, ahí vamos, ahí lo señala, la parte ejecutada, y esperamos que este año tengamos toda la estructura de los proyectos, de los programas, del programa en sí, con sus proyectos, y el año entrante poderlo adoptar, hacer y ejecutarlo, pues, en este resto de esta administración. Doctor Jair, me disculpa, por favor, por favor tener presente al concejal David Londoño, David Londoño Arroyave, y a Pablo Restrepo, y a Juan Fernando Uribe, ya. Muchas gracias, la presidenta. Seguimos entonces, lo que nos hace como Dirección de Desarrollo Rural, seguimos ahí, doctora, lo que es la, el programa de extensión agropecuario, que eso es lo que nosotros hacemos. La parte importante es tener la información documentada al día, una información veraz, y una información que hoy el Ministerio de Agricultura, con su nueva administración, está exigiendo que tengamos claramente documentado y caracterizado los que son los productores de todos los municipios del país. Nosotros no nos hemos adelantado al tema hace rato, desde 2019, empezamos con un sistema sencillo y aprovechando la tecnología y los SOAR que tiene el municipio, y hoy nuestro sistema de información agropecuaria es un sistema que recibe toda la información de lo que hacemos en el territorio, y esa información que nosotros generamos está alimentando hoy lo que ya ha mostrado desde la Secretaría, el ambientómetro, ese ambientómetro que tiene toda la información donde dicen la referenciación de cada uno de los predios, la asistencia técnica, el acompañamiento social que se hace, cuando nosotros hacemos una entrega de insumos, está referenciada dónde se entrega, quién se le entrega, evidentemente documentado, la instalación de los sistemas de innovación, y es importante porque es de interés público, está a la vista, lo pueden hacer, la gente puede acceder, el ministerio nos está exigiendo la información, tienen unas plataformas importantes, pero con lo que nosotros tenemos hoy es más que suficiente, la gobernación también nos ha dicho apropiarse de estos sistemas que tienen, venga, vamos a trabajarlo con la universidad, pero creo que no, de Antioquia, que es los que le manejan los sistemas, pero creo que eso es un tema hoy que tenemos fuerte, que tenemos la información al día, que es de interés público y está al día, que es lo muy importante y que la comunidad lo puede revisar a través del ambientómetro. Importante lo que nosotros hacemos en la extensión agropecuaria, hoy a 30 de septiembre tenemos 2015 visitas realizadas por todo el equipo técnico de extensión agropecuaria, donde lo que está documentado ahí es lo concerniente al tema de cultivos en la parte agrícola y a todo el tema pecuario, sí, que tiene que ver con nuestros animales, tanto como de ganadería, especies menores como conejos, cabras y también de peces que tenemos pues una importante producción aquí en el municipio. En las visitas de extensión agropecuaria dirigida específicamente a la parte agrícola, hacemos todo una visita con los técnicos, nos dedicamos el tiempo suficiente para ver la problemática del cultivo, levantamos como les dije una ficha definida para ello, está todo el proceso de calidad, la documentamos, la escribimos, la firmamos entre las partes, tanto el técnico como el usuario y se le entrega, se le ha entregado una carpeta donde él puede guardar esa información, la original, nosotros le tomamos una foto, la escaneamos, el técnico como tal y esas son las evidencias que tenemos. De tal manera que cuando nosotros tenemos que hacer una revisión de ese cultivo, otro técnico tiene que ir para algo especial, tiene la hoja de vida, la tiene el productor y podemos partir de las recomendaciones que se hacen ahí, seguir el mismo procedimiento, eso da una garantía de que estamos haciendo un proceso continuo y permanente en el tiempo para poder que los productores tengan mejores procesos en sus cultivos, puedan atender sus plagas y enfermedades y tiene un pedacito adicional que es la parte social, por eso se llama extensión agropecuaria, es la extensión integral, cuando el técnico va y mira la problemática de esa unidad familiar, tenemos una trabajadora social, psicóloga que hace todo el proceso y informa a las unidades ejecutoras cuando tenemos problemas para que puedan ser atendidos a tiempo, que nosotros estamos en territorio. tenemos hoy a 30 de septiembre 374 usuarios registrados en el sistema de información agropecuaria y que reciben la asistencia técnica integral, estaba definido desde el 2019, ahí están las barras, la gráfica lo muestra claramente, cuántos por cada una de las veredas que tenemos en asistencia, como pueden ver las de menor asistencia técnica están en el Escobero, Las Palmas y Santa Catalina porque son zonas que han venido fuertemente atendidas por la expansión inmobiliaria, entonces la asistencia técnica, los predios que tienen cultivos o la parte pecuaria han rebajado. La parte fuerte de nosotros está Perico y Pantanillo y luego está el Bayano que tiene otras connotaciones, unas connotaciones de seguridad alimentaria con algún excedente que nosotros hemos venido fortaleciendo y haciéndole seguimiento, hoy tenemos más de 91 usuarios permanentes haciéndole todo el tema de innovación y acompañamiento técnico y pecuario. De esos 334 usuarios los encontramos en 204 predios, están referenciados, están implementados en todo el seguimiento del sistema de formación agropecuaria, o sea que tenemos 370 productores, unidades familiares o usuarios como tal, que están trabajando en 204 predios, solo que un predio puede tener diferentes actividades tanto pecuario como agrícolas o diferentes cultivos, ejemplo, mora y tenemos un sistema de hidroponía de tomate o fertilizas, entonces a todos estos se les da el acompañamiento, está definido, ha ido creciendo año tras año, más después de pandemia, los hemos identificado, en los últimos dos meses, últimos meses físicamente, hemos tenido acercamientos con Santa Catalina a raíz de uno de los proyectos de PP y allá son más de seguridad alimentaria, son digamos que más pequeños, pero que están haciendo actividad, entonces acercamos, nos acercamos a ofrecerle el servicio de asistencia técnica agropecuaria, la norma dice que en cada municipio quien produce o quien está en la actividad agropecuaria debe acercarse a la que lo mata o a la ESEA o a la Secretaría de Agricultura si lo tiene el municipio y hacerse inscribir, nosotros lo que hacemos es vamos al campo y vamos viendo nuevos predios, vamos revisando si de donde no abren las puertas y vamos ofreciendo el servicio de extensión agropecuaria. Otra actividad importante dentro de la extensión agropecuaria está el acompañamiento institucional que hacemos a las granizadas, cada que hay una granizada digamos que tenemos un equipo de emergencia a la hora que sea para salir a hacer ese acompañamiento institucional, es una referente que tenemos con gestión del riesgo y con otras unidades ejecutoras para ir a mirar y darles atención prioritaria no solamente a los productores sino a quien vive en la ruralidad, ese es un tema que nos ha dado buenos resultados, este año tenemos relevantes dos granizadas el 8 y 10 de mayo y tuvimos una especie de vendaval especialmente que hubo una parte de perico, ustedes ven ahí en la presentación que dañó una buena parte de una zona de perico de unos predios, entonces hubo una afectación también a invernaderos, nosotros luego de hacer el acompañamiento institucional llegamos a hacer el informe técnico de cada uno de los predios y cultivos que fueron afectados, luego de hacer todo ese proceso de evaluación técnico revisamos qué tenemos de disponibilidad o qué ha sido acciones y qué gestión se hace para poder hacer la entrega inicial de mercados que nos juntamos con la Secretaría de Salud, entonces le referenciamos a la Secretaría de Salud quien requiere un acompañamiento, quien requiere una atención inmediata por la afectación que tuvo su cultivo ya que puede que no tenga el mes siguiente con qué alimentarse, entonces es un programa muy bonito que hacemos conjuntamente, ahí ven también en la gráfica y lo otro es que en el informe técnico con eso hacemos una entrega de la invernal, los proyectos de propuesto participativo tienen un pequeño recurso para nosotros tener unos insumos para hacer la atención inmediata, tanto para evitar el daño de las plantas que sobreviven entonces a través de algunos fungicidas que podemos recomendar que no tengan mucha carga contaminante y luego si hay que volver a hacer una nueva siembra o un fortalecimiento áfrico foliar a través de fertilizante entonces hacemos toda la evaluación técnica y lo tenemos. La otra parte importante doctora Paula se devuelve un poquitico es los proyectos de acompañamiento que tenemos ya como proyectos de PP que son de continuidad tanto para la zona 11 que es el vallano y zona 13 perico y pantanillo importante ahí ven en la gráfica en la foto como ha ido creciendo todo el tema de invernaderos para hidroponía para sistemas de riego lo que hemos motivado a una modelos de producción sostenible y que en instancia nos mitigamos y nos adaptamos al cambio climático ya un tema por ejemplo en las granizadas de la zona 13 sobre todo en la perico que ya se salen de cualquier estadística entonces incentivamos a que la gente empiece a hacer los sistemas de innovación a través de mayas integrales a través de otras actividades como sistemas que garanticen que una vez ocurra el evento climático puedan seguir susistiendo a través de la comercialización o de los cultivos que tienen ahí montados lo primero que hacemos es la entrega de insumos agropecuarios eso es un análisis que año a año hemos venido fortaleciendo lo mejoramos a través de un estudio técnico de acuerdo al usuario a su comportamiento agropecuario a su actividad normal y cotidiana a un análisis de suelo y a una evaluación de acuerdo al área productiva de acuerdo al área hemos ido ajustándonos para hacer unas entregas de insumos que realmente sea lo que requiere el cultivo tratamos de que no sea por entregar un poco de productos que pueden ser de pronto mal usados o no usados o mal direccionados entonces el equipo técnico se reúne permanentemente y hemos hecho esos ajustes entonces todo esto como es de propósito participativo lo informamos el comité zonal y a través de él soportamos técnicamente cómo lo estamos entregando entonces ahí vienen unas fotos de entregas del año pasado este año también tenemos una entrega de insumos es una situación que se ha vuelto un poco compleja por los altos costos por la inexistencia de estos inventarios entonces como es un contrato que se hace en el caso específico de insumos este año es un contrato de subasta inversa se presentan muchas empresas y hacen su oferta y dicen luego cuando firman su contrato que las pólizas y demás que es que los precios de los insumos están subiendo entonces no tienen desequilibrio económico entonces un tema que estamos trabajando conjuntamente con compra y la Secretaría General es cómo hacer que ese que se presenta tenga la capacidad de decirlo de que va a cumplir entonces es un esfuerzo que nos toca hacer grande con ello hoy este año ya empezamos a entregar los insumos que debieron haberse entregado en agosto pero bueno ya con el esfuerzo y la presión jurídica digamos que vamos a cumplir como el año pasado la entrega de estos insumos lo otro es el tema de contratos para sistemas de innovación ustedes pueden ver ahí lo que hacemos adoptación y mitigación del cambio climático importante un ejemplo es los sistemas de malla integranizo es un sistema que como es de innovación vamos haciendo una especie de ensayos para mirar cuál se comporta en mejores condiciones la que aplicamos la que montamos el año pasado es en la meseta ya ha tenido alguna intervención por organizada pero se ha comportado bien entonces este año vamos a hacer el mismo sistema vamos a aplicar el mismo sistema es una tecnología argentina sencilla y vinculamos pues como al productor a que haga el seguimiento y que nos esté reportando cómo se comporta el tema en este caso es la malla antigraniza nosotros siempre hacemos la visita técnica a los peredios que son beneficiados nosotros este año como el anterior hicimos una convocatoria tanto para zona 11 como para zona 13 se montan las páginas del municipio se le informa a la comunidad para que cumpliendo los criterios habilitantes puedan participar y ser beneficiados de lo que hemos entregado durante 2019 2021 y lo que vamos a entregar este año tenemos 58 sistemas de hidroponía con cubierta de 200 metros y pueden ustedes ver un ejemplo de un sistema de hidroponía de lechuga lo importante bueno lo interesante es que en la comunidad se les da los 200 metros y ya muchos se han ampliado tienen 800 1.200 metros porque esto le genera unos recursos importantes fuera de que nos adaptamos al tema de cambio climático es una tecnología fácil de usar y que reduce las actividades culturales en el cultivo entonces implica que una persona que ya es mayor que es una de las problemáticas que tenemos en la zona con nuestros productores pueda realizar la actividad fácilmente sin necesidad pues de de tener contratar mano de obra que también es casa y que pueda hacer otras actividades las mismas señoras las mujeres cabezas de familia pueden hacer sus actividades en la casa pero pueden ir sencillamente y le dan vuelta al cultivo que esté funcionando adecuadamente el sistema automáticamente y entonces reduce mucho las actividades y eso es un tema que estamos fortaleciendo tenemos 17 sistemas de hidroponía de seguridad alimentaria tanto de 20 como 50 metros esto específicamente está en la zona 11 estos predios como les digo mejora las condiciones de producción y le da garantía a unos bajos precios de los productos que están sacando y si quedan algunos entonces duérgase por favor pueden hacer algún intercambio y eso es excelente lo estamos atendiendo a través de un programa de mercado justo y comercialización tenemos 5 galpones de sistemas de alimentación con sistemas de alimentación automatizada para gallinas felices es un programa interesante que va creciendo nosotros no damos las gallinas ya eso es un tema que lo tenemos claro por los inconvenientes que tenemos con el ICA pero si damos los galpones damos en el programa de insumos algún tema de concentrados y ellos digo el productor la productora pues va fortaleciendo pone 20 50 100 ya hay algunos que tienen hasta 200 gallinas y van creciendo su actividad y van generando un tema de excedentes también tenemos 4 sistemas de mayo antigranizo una que les mostré tres que se instalan en la zona 3 este año 15 sistemas de riego bajo invernadero para de 200 y 500 metros estamos en todo el proceso es un invernadero estamos en la instalación de ellos enseguida ven las gráficas la foto y no es un cultivo de hidroponía sino que tenemos fresa tenemos tomate en tierra pero con un sistema de riego automatizado que también mejora las condiciones un sistema un modelo de acuaponía que se montó el año pasado ya hay varios quien tiene cultivo de peces aprovecha este sistema para que con la carga orgánica que tienen se puedan producir algunos tener algunos cultivos sobre todo de lechugas diferentes variedades de lechugas que llamamos mesclun y de muy buena comercialización y aprovechando la carga orgánica que tiene esa agua antes de volverse agua residual entonces aprovecha la planta y tiene muy buena comercialización y lo volvemos eficiente cuatro sistemas de paneles sonales para funcionamiento de motaúmba tanto para sistemas de recirculación en sistemas de hidroponía o sistemas de peces y dos sistemas de calefacción que se van a poner este año para mejorar las condiciones de algunos cultivos de piscicultura en los modelos de producción tenemos esto a la asistencia técnica un sistema de hidroponía de tomate nuestro señor alcalde hizo la visita por allá en el mes de abril mirando cómo quedaron los sistemas que se implementaron en el año 2021 esos son los resultados un sistema de hidroponía de fresas se implementaron dos con una tecnología en camas distinta con recirculación con no está en tierra y que mejora las condiciones de acuerdo a la variedad que se siembra y le estamos haciendo seguimiento permanente porque son diferentes variedades en una es aluvión en la otra es monterrey estamos evaluando y haciendo seguimiento con los técnicos de cuál se comportan mejor en la producción mejor resistencia a plagas y enfermedades y con base en eso tomamos decisiones para hacer nuevos sistemas de hidroponía o montar nuevos sistemas de innovación estas son algunas de las obras en ejecución tenemos para la zona 13 22 sistemas que se van a implementar y en la zona 11 14 sistemas de innovación en lo que hablamos de sistemas de hidroponía invernaderos plantas mayante granizo y galpones o temas de calefacción y recirculación esos son los sistemas de información que tenemos este año hoy en este momento se están montando primero después de la visita técnica de revisar que si cumple con el terreno pendientes y demás se hace el montaje en Guadua y un plástico invernadero cumpliendo las condiciones técnicas que dicen las fichas que están establecidas y el operador cumple con todo esto por último en el tema de PP que tenemos este año relevante la instalación de un coberticio de arreglo además de plantulación en la liadora aprovechando los viveros que tienen ahí entonces no solamente para jardines sino para suministrarle en este caso a la zona 11 también lo presentamos a la zona 13 a todo el bañano para que quien esté en huertas caseras o tenga un cultivo de hidroponía pueda utilizar no solamente en este momento sino de manera permanente y de acuerdo a un plan de siembras plántulas como lechuga tomate pepino otras hortalizas que tenemos entonces no es sino que van hacen el seguimiento perdón hacen la solicitud y nosotros con mucho gusto pues ya le hacemos la entrega y le hacemos el acompañamiento de la asistencia técnica y la otra actividad que tenemos que ahí quiero resaltar que es una actividad que año a año hacemos y es el tema del mercado justo los puestos de comercialización no solamente nos quedamos en el mercado campesino para que ellos puedan comercializar sino que buscamos alternativas aprovechando la tecnología aprovechando las redes sociales aprovechando el internet para que el consumidor de nuestro municipio ahora haga compras locales entonces estamos ofertando estamos haciendo ejercicio empezamos en zona 11 hace dos meses el confenal quien es el que opera el parque el salado nos abrió las puertas para que los domingos podamos tener un minimercado ofreciendo los productos tanto hortalizas y otros y demás productos que tenemos como algunos procesados de la miel jabones que son de emprendimiento de los hijos de los productores y entonces con muy buen resultado de comercialización y la otra actividad que hacemos que en la parte agropecuaria del ministerio de agricultura va a fortalecer es la parte de asociatividad sabemos de la dificultad tenemos cinco asociaciones que están referenciadas y que digamos tienen una personalidad jurídica algunas de ellas con dificultades para continuar pero lo que tenemos que seguir fortaleciendo es la asociatividad el ministerio de agricultura en la gobernación dice yo no le entrego fácilmente a a pedro pérez que tiene un cultivo pero a a la asociación de pedro pérez si le puedo entregar subsidios auxilios proyectos entonces a eso le estamos apuntando a fortalecer la asociatividad y que cada productor esté vinculado a una actividad asociativa llámese como se llame para poder mostrar proyectos a las autoridades ambientales a la gobernación y a la nación proyectos que ya están estudiados organizados y están listos para ofrecer todo con el equipo técnico de la secretaría y en especial de la dirección para poder seguir dándole ese apoyo que hace el municipio a los productores campesinos a garantizar la sostenibilidad y la competitividad y que ellos sigan cultivando su tierra a pesar de los inconvenientes climáticos de la presión inmobiliaria del relevo generacional a garantizar que ellos sigan generando productos para nuestro municipio para nuestros ciudadanos que son los sustentos que nosotros tenemos que es la alimentación yo creo que ese es como a grosso modo el informe doctora Juliana de lo que nosotros estamos haciendo muchas gracias muchísimas gracias doctor Jair y al equipo de trabajo que lo acompaña ahora le doy el uso de la palabra a mis compañeros si desean intervenir yo sí quiero hacer una pregunta para ver si me da el uso de la palabra doctora Sara claro concejal y presidenta Juliana Álvarez usted el uso de la palabra bueno a mí sí me gustaría saber mucho cómo ha sido esa experiencia de bienestar animal con los productores de la zona rural y su relación con esas especies mayores eso es una y bueno y con lo de la oleada invernal ese apoyo a los campesinos que se les dio todavía se les sigue dando ese apoyo como ha sido como ese acompañamiento que ustedes que sé que lo han tenido pero cómo ha respondido nuestros campesinos agricultores floricultores también que es como muy importante saber qué ha pasado como con ellos ahora en este momento cómo sigue este proceso le doy el uso de la palabra a mi compañero Juan Pablo Montoya muchas gracias señora presidenta un saludo para usted para Sara para los honorables concejales para el director Jair que nos presentó un informe bien interesante de la dirección de desarrollo rural para las personas que nos siguen por las redes sociales hombre felicitarlo por esa habilitación que se logró que usted hoy nos presenta y que en Vigado es de los poquitos municipios que cuentan con ese atributo yo quisiera con base en eso preguntarle con qué municipios se han hecho acercamientos porque se dice que pueden hacer convenios con otros municipios eso le generaría algunos ingresos al municipio y si le genera algunos ingresos al municipio eso cómo se está costeando para saber cómo entrar a negociar con los otros municipios el día de ayer tuvimos aquí una intervención de una empresa de tecnología y se habló de sistemas inteligentes a mí me alegra mucho lo que se viene haciendo en el sector rural con invernaderos con el sistema de goteo pero sí quisiera conocer cómo se está utilizando el IoT esa tecnología del internet de las cosas para que se utilicen estos mecanismos y esas nuevas estrategias para que a través de la electrónica podemos controlar todos estos procesos que se nos dan en el sector rural y por último para el sostenimiento de los jardines y de las zonas verdes de nuestro sector rural cómo estamos obteniendo el abono para ello nosotros contamos con una buena cantidad de viviendas en el sector rural y qué bueno que 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 todo ese residuo orgánico que se genera en el sector rural se quedara en el sector rural y se pudiera y se pudiera hacer allí un compostaje que se utilizara para para abono para estas zonas verdes muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra ahora le doy el uso de la palabra muchas gracias presidenta un saludo muy especial para los funcionarios de medio ambiente en la dirección de desarrollo rural bueno estaba aquí como volviendo a mirar un poco la presentación de lo que llevo aquí en el consejo pues creo que la primera vez que que escucho el informe respecto al desarrollo rural y al respecto pues tengo como tres interrogantes uno en términos de cómo nos estamos pensando todo el tema agropecuario y desarrollo rural en las zonas que usted hoy nos plantea mi estimado doctor esto porque con todo lo que hoy estamos viviendo a nivel mundial que repercute fuentemente a nivel nacional Envigado tiene que empezar a pensar en términos de soberanía alimentaria desde su perspectiva cree usted que estas zonas a las que nosotros denominamos rurales pueden convertirse en despensas agrícolas para nuestro municipio es como la reflexión a la que hoy quiero invitar a a la dirección y si la pregunta es positiva cómo nos estamos enfocando frente a eso porque yo veo en el informe que nosotros seguimos acompañando a los campesinos de una manera todavía muy incipiente en términos de acompañarlos en actividades muy propias pero no desde un planteamiento de un municipio que se está pensando hacia el futuro me explico hoy como por ejemplo muchos de las de los alimentos que contrata el municipio de Envigado pueden ser también acogidos desde la misma zona rural que nosotros tenemos estaba aquí buscando un decreto que había emitido precisamente el ministerio pero no lo encuentro en este momento de la necesidad que tienen los municipios de poder hacer unas articulaciones fuertes con sus zonas rurales precisamente para ir solventando ciertas compras que hacen al interior de las administraciones que sean cubiertas precisamente por las zonas agrícolas entonces qué bueno incluso que ya ahora que estamos en una administración de cierre y que vamos a empezar a proyectarnos hacia un nuevo gobierno cómo empezar a potenciar toda la zona rural como la gran despensa agrícola alimentaria para nuestro municipio esto dado que Colombia mostró que ante una crisis mundial pues obviamente vamos a tener repercusiones fuertes en términos alimentarios entonces el término de soberanía alimentaria nosotros cómo estamos y cómo nos estamos proyectando hacia allá en segunda medida cómo se articula la dirección en términos de ese territorio que fue nombrado si no estoy mal hace tres años como territorio de Santa Elena en donde habitan campesinos tradicionales con unas formas agrícolas tradicionales cómo es la articulación en términos de la comunicación en ese territorio para que esa despensa agrícola pues no no se vea desaparecida hace mucho tiempo yo creería que alrededor de unos 10 15 años la zona de pantanillo tenía un énfasis muy fuerte en lo que tenía que ver con la mora cierto un poco por el cambio climático y demás pues los cultivos fueron cambiando y fueron acercándose hacia otro tipo de de siembra pero todo eso como como se fue planeando de una manera planificada desde la dirección y desde la secretaría para que realmente lo que hoy está sufriendo estas poblaciones como es Perico como es Pantanillo en todo lo que es la amenaza por el asunto de la construcción pues de alguna manera no se vean en el futuro implicados por la falta de planeación misma desde la administración entonces es como la reflexión que quiero dejar pero también como las preguntas de cómo empezamos a proyectar realmente ese territorio es que si bien para nosotros es Perico y Pantanillo me refiero a esas dos porque como veíamos en las gráficas pues como lo que más rural que tenemos ese territorio que se ha denominado Santa Elena hablo en términos de territorio como lo estamos proyectando hacia el futuro que de tal manera o de tal suerte en pocos años pues no tengamos que estar lamentando la desaparición completa de nuestro territorio rural por la amenaza a veces indiscriminada de toda la parte constructora entonces es como lo que quisiera dejar de sentado y poder escuchar la apuesta desde la dirección y la secretaría gracias estimada presidenta ¿Algún otro concejal desea intervenir? le doy el uso de la palabra Pablo Restrepo Presidenta muy buenos días un saludito muy especial para usted a la mesa principal un saludito también al doctor Jair Betancur director de desarrollo rural a los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente que nos acompañan el día de hoy a nuestro amigo Carlos Restrepo del sector de Pantanillo un saludo especial también y a todos los honorables concejales que se encuentran hoy en el recinto yo quisiera doctor Jair porque hay algunos algunos líderes me han escrito al chat frente a algunos temas que les preocupa al tema de los cultivos ellos hablan de que los cultivos vienen en un en un tema de desmejoramiento se hace toda la inversión de la administración hace una buena inversión en el tema de agroinsumos de acompañamiento pero en el tiempo no perduran se montan los cultivos se hace la inversión pero no hay un acompañamiento continuo frente al tema para que los cultivos no desmejoren también hay que tener en cuenta pues que en algún momento el clima también afecta mucho este tema hemos tenido varias granizadas que prácticamente acaban con todos los cultivos entonces ellos quisieran de pronto que haya un acompañamiento mejor desde la parte de la asistencia técnica que no solo sea en el montaje del cultivo sino que hay un acompañamiento más en el tiempo por mucho más tiempo de parte de los técnicos que tiene la dirección de desarrollo rural que creo que son como 10 técnicos que tiene la secretaria para que toman y caen todos viven en la zona sería muy bueno poder tener mayor acompañamiento en el tiempo eso es lo que ellos piden no solo en el montaje del cultivo sino en el tiempo para que puedan tener una mejor productividad en dichos cultivos también doctor que bueno que nos contaras más a fondo sobre los cupos que todavía hacen falta para la entrega de insumos y de equipos que hoy la secretaría tiene tú lo mostraste pero creo que todavía faltan unos cupos al día de hoy para apoyo a los campesinos para el tema de cultivos entonces la idea también es que podamos hacer la invitación aprovechar este espacio para hacer una invitación a los campesinos que faltan por llenar esos cupos porque de toda manera el recurso que el municipio si no se ejecuta pues se pierde el recurso para este año de lo que tiene hoy la secretaría de medio ambiente lo otro doctor es ahí también que están haciendo con la deserción del campo muchos campesinos y saben más en ese sector que ya está haciendo un desarrollo urbanístico cómo están ustedes reteniendo o qué estrategias tienen ustedes para que el campesino no deje sus cultivos y se vaya sino que puedan seguir mejorando a través de las estrategias que ya nos mostró pero cuéntenos cómo el programa está ayudando a que ellos se motiven más y las nuevas generaciones porque sabemos que normalmente siempre vemos a los adultos adultos mayores con los cultivos pero ya los jóvenes no quieren cultivar nada ya los jóvenes se están desplazando hacia las grandes urbes del área metropolitana Río Negro etcétera entonces sería bueno que también nos contaras qué estrategias tienen desde la dirección para poder frenar esa deserción para que podamos no dejar perder lo último que nos queda del campesinado envigadeño porque ese sector es el que hoy tiene mayor número de campesinos que en la otra zona rural es del municipio envigado y no dejarlas desaparecer en la actualidad sería eso señora presidenta y agradecerle por el uso de la palabra le doy el uso de la palabra a Lubin Maldonado ya voy John sí muy buenos días señora presidenta para la mesa directiva a los honorables concejales todas las personas de la administración a Yair a todo el equipo todos los presentes en este recinto tengan muy buenos días a ver no podría dejar pasar yo esta intervención sin hablar porque desde hace bastante tiempo soy conocedor de la zona rural y he estado participando activamente en todo ese el desarrollo que se ha dado en esta parte no podemos olvidar que que la zona rural no solo es Perico y Pantanillo sino Palma del Bayano Santa Catalina donde tenemos también unas personas que se dedican al agro a los cultivos que cada vez les es más difícil precisamente porque todos los hijos ya quieren ser profesionales todos quieren estudiar derechos psicología otras actividades y no muchos se dedican al agro primero que todo hacerles ese reconocimiento a la Secretaría Medio Ambiente en cabeza del doctor Nicolás y Jair manejando todo el equipo de la zona rural por ese acompañamiento que siempre tienen con todos los campesinos y sobre todo en épocas difíciles cuando ha habido estar granizadas yo que estuve por allá ellos pendientes día y noche hasta muy tarde de la noche un sábado 10, 11 de la noche ellos ayudándole a la comunidad para dar movilidad para que tener facilidad de que nuestros campesinos no queden aislados y sobre todo ese acompañamiento en la parte técnica constantemente ahora hay mucho acompañamiento técnico porque anteriormente no se tenían pues los recursos para contratar todos los que están actualmente dándole orientación a nuestros campesinos me parece muy técnica y muy bien hecha la presentación hay muchos temas sobre que hablar en la parte rural sabemos que en la parte rural cada vez las personas que viven en la parte urbana quieren vivir en estos sitios son cada vez más costosos y muchas de estas fincas seguramente serán dedicadas a que las adquieran muchas personas que quieren vivir en estas áreas y los campesinos que están en esta parte pues se desplazarán hacia otras áreas del departamento porque muchas veces ya no les da para vivir y sobre todo lo que se nos viene con toda esta nueva reforma tributaria todo lo que se está dando en este gobierno tenemos que apoyar mucho los campesinos para poder que personas que llevan 60, 70, 80 años con todas sus familias en esa área no se nos vayan sino aquí se ha hablado mucho de unos beneficios tributarios sobre todo en la parte del predial en la parte cuando sufren estos desastres pues se les ha dado mucho apoyo dándoles insumos y muchas de estas partes pero si tenemos que ver que esas personas no deberán pagar digamos impuestos en ese tiempo que que no pueden obtener recursos se habla mucho sobre eso pero la parte de hacienda y todo esto deberá tener en cuenta para esos beneficios muchas gracias señora presidenta ahora le doy el uso de la palabra a Juni Vélez gracias presidenta por el uso de la palabra un saludo muy especial para la mesa directiva igualmente a los compañeros concejales a las personas de las barras al doctor Jair también un saludo muy especial y a las personas que nos siguen por las redes no lo es un comentario que tengo aquí por redes incluso en ocasiones anteriores lo lo escalé con la doctora de la contraloría la doctora Lucrecia Willis y es un tema que tiene que ver con cuando se hace la repartición de los insumos agropecuarios hay como unas quejas de varios habitantes o de las personas de Perico sobre todo que no ven como claro cómo están haciendo estos recursos porque siempre aducen y cuentan acá que se lo ganan siempre como las mismas familias entonces no sé doctor Jair cuál es la metodología o la forma en que estas familias acceden a estos a estos insumos para poder ellos hacer la actividad entonces es como una queja o un reclamo que en varios habitantes de Perico sobre todo están haciendo entonces yo la semana pasada incluso lo hablé con la doctora Lucrecia el contralor y le comenté y creo que ya hay alguna queja referente a esto entonces sería muy bueno que esté acá aprovechando su presencia nos explicara y pues aquí el doctor también que está de parte de la contraloría el doctor David para que de pronto con la doctora Lucrecia creo que ya están en este tema de estas quejas que se han venido presentando tiempo atrás entonces sería muy bueno doctor y repito que usted pues nos explicara aquí cuál es que es la metodología o la forma en que estas familias acceden a estos a estos recursos o a estos beneficios que estamos dando estos suministros en abonos y en agroquímicos y en fin entonces esa es como la petición de varios de los habitantes de Perico sería eso señora presidenta y muchas gracias por el uso de la palabra bueno ahora entonces le damos el uso de la palabra al doctor Jair yo creo que todo en Vigado le dice como no es porque le dicen Jair Jair y es Jair si con D con J y D Jair aquí estábamos hablando que después me contará la historia del porqué del nombre pero es Jair si culpa del papá entonces doctor le doy el uso de la palabra que responda a todas las preguntas muchas gracias bueno doctora Juliana muchas gracias buenas preguntas bastantes trataremos de ser concisos empezamos con la suya doctora la secretaría de medio ambiente y desarrollo agropecuario tiene cuatro direcciones una de ellas es bienestar animal la más nueva y tenemos una experiencia muy interesante con el equipo que dirige el doctor Lioner hemos hecho varias actividades médicamente este año porque a pesar de que nosotros somos la extensión agropecuaria y vamos a ver la problemática de los cultivos tanto pecuarios como agrícolas en la parte de los animales hay mascotas hay caballos adicionalmente hay conejos que vuelven mascotas pero tienen otra producción en mínima escala para alimentación todo lo que tiene que ver con gallinas pero en el caso específico esto el acompañamiento para llegarle y creo que hemos hecho dos específicamente en la zona 13 también hemos hecho en el vallano porque nosotros conocemos el territorio sabemos dónde está el usuario dónde está el gatico la mascota adicional al tema de ganadería por ejemplo que hace mayores que lo hacemos entonces hacemos unas jornadas completas donde nos vamos con todo el recurso humano que tenemos son tecnistas tenemos dos tecnistas específicamente pues para el tema apoyo de la de la veterinaria que está escrita bienestar animal apoyo del equipo técnico que nosotros tenemos que conocen tema pecuario que son tecnólogos agropecuarios pero que saben la operación entonces unimos esfuerzos para hacer un programa primero de llamar a la gente a que salga porque no entramos a todas las a todos los predios a todas las fincas a que salgan a que vamos a pasar cerca o si podemos entrar a su casa a que podamos hacer el proceso de vacunación vamos y revisamos el ganado no solamente pues lo que hace el soternista como tal de mirar cómo está la producción sino poder hacer esas campañas de vacunación de manera unida con bienestar animal yo creo que los resultados son interesantes hemos cumplido con el proceso no tengo las cifras aquí en mi cabeza de cuánto hemos atendido pero si se han atendido en la zona rural también hay una problemática con con algunos predios donde hay animales que guardería etcétera entonces hacemos visitas conjuntamente para poder revisar la problemática que es de bienestar animal y con toda la normatividad que ellos manejan digamos que aportamos o nos aportan el conocimiento para mirar nosotros cuando la comunidad nos requiere por temas muy específicos de ese tema de control cada que hay una problemática como no tenemos veterinario en la dirección hay una problemática de enfermedades si inmediatamente en cualquiera de las zonas vamos y pedimos al director que necesitamos ese acompañamiento con la veterinaria y inmediatamente salimos no hemos tenido problemas con eso yo creo que trabajamos conjuntamente el doctor José Nicolás siempre nos ha dicho es que esto no son islas entonces aquí se trabaja conjuntamente y eso es lo que hemos tratado de hacer con el tema de apoyo a campesinos en la ola invernal y yo creo que también me daría como respuesta un poquito al tema de lo que dice el doctor Johnny cómo lo hacemos no hablando del tema de contraloría como tal sino que a ver nosotros ejecutamos unos proyectos de propuesto participativo nosotros la comunidad son de continuidad antes la comunidad en su momento presentó los proyectos y nosotros los hemos ido fortaleciendo a través de unas fichas donde se obliga realmente la ficha a ejecutar lo que dice ante la comunidad tenemos una veuría no solamente la comunidad sino en la instancia para el caso del comité zonal muy específicamente en zona 13 en la entrega bueno y esos proyectos tienen dos instancias uno entrega de insumos para producción agropecuaria e instalación de sistemas de innovación son dos actividades complementarias pero son diferentes en el sentido de que cómo se hacen las entregas nosotros desde esta administración lo que hacemos es un análisis técnico de cada uno de los predios ese análisis técnico quien lo conoce es el técnico que está en la zona ese técnico que está permanentemente en la zona es el que va y nos dice este cultivo de tomates tiene un área definida obviamente todo está georreferenciado entonces el sistema nos dice pues si el técnico dice es que hay una hectárea cultivada en mora pero el sistema de información nos dice otra cosa diferente porque están reforenciados entonces nosotros hacemos los ajustes pertinentes hay como una especie de protocolo para hacer esa selección a quien le entregamos a todos los productores que están en la base de asistencia técnica agropecuaria si una persona no es usuario de la asistencia técnica pero es productor tradicional pero no recibe la asistencia técnica por cualquier motivo porque tiene agrónomo porque tiene veterinario no le interesa no está tranquilo con sus cosas entonces prefiere hacerlo a su manera pues esa persona no es beneficiaria en este caso de los insumos como tal del apoyo de los insumos bueno entonces hacemos una evaluación técnica está documentada hacemos reuniones están las evidencias y con base en eso hacemos una especie a todos los usuarios de que es lo que le vamos a entregar a unos les entregamos cala a otros les entregamos suria a otros les entregamos un foliar depende de lo que necesita si tiene un sistema invernadero y ese sistema invernadero tuvo una afectación o está si por varias lluvias no específicamente la organizada pero ya tiene un deterioro normal entonces podemos mirar en el contrato de insumos si le entregamos un plástico invernadero para que el mismo haga su instalación su cambio de su instalación si hay que cambiar un asguado o si hay que cambiar un sistema de riego como tal entonces nosotros hacemos toda la proyección de acuerdo al área de producción es el recurso que se le entrega entonces se valora entonces quien más produce digamos quien más recibe en la estancia ¿cierto? que es una de las problemáticas que teníamos ¿cierto? no estoy hablando de pues posiblemente la entrega en suma de 4 5 6 años ¿sí? donde un predio que tienen 100 metros de hortalizas se han entregado a un bulto de uria que le puede durar para 4 o 5 ciclos entonces digamos que ahí y eso lo lo miro el equipo técnico puede dar mal uso porque entonces si me sobra lo vendo o lo dejo perder que es lo que ocurría no aquí le entregamos a esos 100 metros de acuerdo al análisis de suelo porque el análisis de suelo a la mayoría se contrató el año pasado con el contrato de PP entonces la mayoría tienen una evaluación de análisis de suelo y con base en eso y de informe técnico y en las áreas destinadas le decimos este año le vamos a entregar tantas cantidades en eso hemos sido cuidadosos hemos tenido quejas y ahí le respondo específicamente personas de Perico donde dice es que a esa señora o a esa señor le entregan 10 bultos de uria y entonces ese señor va y las vende pero dígame a cual señor y a quien se las vende es que yo le he comprado pero dígame y así ha funcionado dígame quién es eso porque es que es un deber y nunca parece es que el problema es ese investiguele usted entonces nosotros por eso tenemos esos controles con ellos porque al menos desde la parte administrativa Carlos y Cristian que es un personal nuevo pues que está vinculado venga tenemos que hacer el seguimiento porque somos responsables todos somos supervisores y somos funcionarios municipio mirando que seguimiento del técnico porque también tiene relación porque la permanencia que tiene en el territorio hace que también se generen digamos amistad entonces nosotros hacemos una entrega como estamos haciendo las entregas de insumos al usuario se le entrega una copia firmado por el técnico y firmado por él de que le entregue un kilo de duría y nosotros guardamos una copia por el tema de Contraloría para que tenga claro que estas son las evidencias de entregas y si tienen que hacer alguna verificación vaya revisen adicional a que está firmado el formato por el usuario vaya revisen que al usuario le entregó una copia esos son temas de mejora que hemos venido aplicando la Contraloría en las visitas que ha hecho en el expediente a principios de año y bueno actividades de mejora y eso y eso lo venimos aplicando entonces en eso en eso estamos como siendo muy transparentes con ello el apoyo y el tema con ola invernal con la CIA ¿cómo lo apoyamos? nosotros tenemos un recurso digamos que es un inventario pequeño de presupuesto donde tenemos en custodia guardado con muchas dificultades porque el municipio ahora con todo el tema de construcción el tema de bodegas es complejo pero bueno tenemos ahí algunos insumos cada que haya un evento climático y que amerite la intervención de entrega de insumos inmediatamente hacemos la proyección y hacemos la misma entrega como está establecido vamos hacemos el análisis técnico el técnico nos dice a este necesita un predostar que es un por decir algo un fungicida entonces se le va a dar una libra de ese insumo vamos y si lo llevamos lo entregamos firma el usuario que lo recibe y después el técnico obviamente es el que hace las recomendaciones y hace el seguimiento a través de sus asistencias técnicas que como les digo es mínimo una vez al mes debe ir a cada usuario eso es lo que tiene cada uno de los técnicos como tal los técnicos que están en campo cada mínimo una vez al mes se quiere ir a visitar ese predio si hay una problemática por enfermedades por cualquier motivo o el usuario lo requiere pues irá tantas veces sea necesario a visitarlo entonces en ola invernal bueno y aquí hago una aclaración que es importante la gente dice ¿y por qué no entregamos insumos hoy? porque tuvimos una gran afectación entonces tuvimos la granizada me entregaron unos fungicidas unos foliares pero es que hoy el terreno está necesitando y ustedes tienen por allá en un inventario una uria y eso no sirve pero es que en este momento y de acuerdo al análisis técnico tengo un equipo pues para ello me dicen no entreguemos un gramo de uria porque con la cantidad de lluvia que está cayendo inmediatamente se lava entonces el cultivo no lo beneficia entonces estamos esperando que pase un poquito pues como esa ola de lluvia esa ola invernal tan fuerte para poder que los insumos que se entreguen efectivamente le sirva a las plantas entonces ese es el control que hacemos bueno al consejero Juan Pablo que el tema por la ECEA si es una obligación nos adelantamos muy pocos municipios del país tienen la posibilidad de prestar directamente el servicio como ECEA lo están contratando el año pasado final nosotros nos habilitamos el 23 de noviembre muchos de los municipios pues digamos que que antes de entrar a la ley de garantía se hicieron firmaron con algunas entidades programas de con con entidades pues que ya estaban vinculadas al proceso que son ECEA como tal entonces nosotros este año empezamos a hacer como un proceso de de acompañamiento a mirar cómo funciona nuestra ECEA y que esté cumpliendo la norma pero nos dio la opción y eso lo ha liderado el doctor José Nicolás como secretario y de empezar a ofrecer el servicio a municipios que son de la zona aledaña hemos ido a municipios como El Retiro La Ceja estamos poniendo para ir a Bejorral donde le escribimos al alcalde contactamos el alcalde y hacemos como todo el proceso de de lobby y ya hemos tenido algunos acercamientos por la premura que han tenido los municipios y por la presión pues tienen algunos contratos digamos cortos con con algunas entidades pero pero en eso estamos fomentando un ejemplo es el municipio de La Estrella lo visitamos esta semana quedamos muy interesados ya ya visionaron unos proyectos que van a ejecutar nosotros les mostramos el tipo de proyectos no solamente la extensión agropecuaria como tal sino proyectos de sistemas de innovación como los podemos liderar y de otra parte que nos faltaba como hecha que no lo hizo carles hay un convenio que estamos firmando con la universidad de Envigado porque para hacer estar habilitado nosotros tenemos que tener cercanías con el tema universitario con la universidad antes de la universidad de Envigado a buena hora está con sus proyectos de semilleros de investigación programas que van a fortalecer el tema agropecuario en especial un tema agrícola y un tema con cerdo entonces ahí nos vinculamos al proceso y hacemos que nosotros podamos ofertar un poco más la ECEA a otros municipios el tema de contratación con la ECEA está arreglado digámoslo así el monto está establecido desde el ministerio cuánto máximo se le debe pagar a una ECEA por atender a un usuario en un determinado tiempo entonces con base en eso nosotros montamos nuestros costos y digamos que está establecido si requieren uno o veinte usuarios 200 o 300 está establecido para el año para este año están 804 mil pesos entonces con base en eso montamos toda la estructura para poder hacer la prestación de servicio esos son temas pues que ya con Hacienda porque van a generarse unos ingresos entonces esperamos pues que antes de terminar el año mínimo tengamos un convenio firmado y les estaremos contando los sistemas inteligentes claro nosotros que estamos fortaleciendo ahora que el usuario el usuario el productor campesino que tiene una una edad alta se familiarice con los sistemas tecnológicos al menos con eso no es fácil al menos en un chat que la gente nos responda para poder nosotros tenemos que hacer asistencia digital entonces un canal que tenemos es la información comunique directamente con nosotros y ahí empezamos a resolver la problemática de tal cultivo entonces hemos tenido que fortalecer eso un poquito con conocimiento invitando a los productores pero en la parte de los jóvenes con la Secretaría de Desarrollo Económico y una alianza que hay con la CFA hemos fortalecido y hemos invitado hemos venido acercando a que los muchachos se involucren en los procesos de innovación y eso mejora pues en la atención agropecuaria y la gente se mete a fortalecer los sistemas inteligentes venga cuéntenos quien está trabajando en el tema del mismo muchachos que están estudiando temas de electrónica temas de sistemas como tal de software venga aprendamos un poquito uno de los acercamientos que tenemos por ejemplo en Perico hay una estación de meteorológica entonces los invitamos a que conocieran cómo funciona cómo se vinculan cómo fortalecen el conocimiento y cómo se toman decisiones en el tema de los cultivos aprovechando la información que está al día que está al día que es a tiempo es en tiempo real entonces hacemos como esas pequeñas intervenciones todavía falta mucho por hacer pero ahí vamos trabajando sí eso cómo tenemos los temas de jardines bueno no ustedes saben que los municipios tienen diferentes perdón las zonas rurales tienen diferentes vocación en la zona 11 es más agroecológico y allá se utiliza muy bien el tema de producción de abono con compostaje orgánico entonces estamos fortaleciendo a través de la asistencia técnica de un operador que tenemos todo el proyecto y en en la zona rural de Periqui Pantanillo son más los que nos ayudan con el tema estamos vinculando las casas aquí con sus jardines y con el con el programa que tienen fortalezcan el tema de Envigado Flores entonces ahí estamos metidos en el proceso bueno aquí otras de las preguntas que tenemos las de Leo es cómo estamos pensando hay un tema un tema de soberanía alimentaria que tiene gran incidencia y es que nuestro municipio su vocación agropecuaria es poco visible el esfuerzo que hace la dirección por que ese usuario ese productor campesino siga en su territorio es grande digamos que no es fácil la gente quiere quiere vender su tierra porque es que hay quien cumple al precio que sea entonces el costo de la tierra se vuelve muy manejable y cuando usted tiene dos tres cuatro organizadas en el año y ve que hace todo el esfuerzo de producción se le va abajo entonces es un tema complejo que seguimos estudiando que seguimos trabajando que seguimos incentivando por eso los sistemas de innovación por eso el tema de seguridad alimentaria venga si se le daña el cultivo entonces hay un tema de galpones que le va a garantizar que usted tenga comida que pueda vender o sea en eso estamos enfocados porque con el tema de la presión inmobiliaria es muy complicado la otra parte es que estamos reunidos a través del con el departamento de planeación realizando elaborando todo el tema de moradores y implica la parte rural y hay un capítulo de protección o de incentivos a la parte agropecuaria en eso estamos trabajando y eso es una política pública que hay que sacar y que la intervención con los moradores y con productores del municipio sobre todo en la zona 13 dice que tienen tanta presión digamos estamos trabajándolo hay un acompañamiento simpiente yo creo que el municipio bueno nosotros tenemos cercanías con o lo hablamos con la gente del municipio de Medellín por ejemplo o con la municipio de la estrella que nos visitó ellos tienen 5 125 usuarios y yo les digo y cada cuánto los visitan no el primero que censaron para todo el tema que sigue el ministerio lo visitamos hace dos años y no hemos vuelto nosotros vamos mínimo una vez al mes hay la gran diferencia estamos en la un municipio de la estrella que está cerquita con linda con nosotros y que tiene apenas 125 usuarios entonces esa es la dimensión que tenemos yo creo que nosotros a los a los productores le hacemos muy buen acompañamiento tenemos mucho 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 recurso humano técnico para hacer el acompañamiento y creo que en eso yo creería que los que los productores no están abandonados en ningún momento y si nosotros no le resolvemos porque no quieren al técnico que está en la zona pues casi que venga hablamos lo cambiamos y lo lo rotamos hacemos alguna cosa pero siempre hay una intervención con ellos compras públicas a través del centro agroindustrial tenemos un convenio con Alagro ustedes lo saben que estaba cerrado hicimos un comodato y ahí se están haciendo compras públicas ya a través para el PAE directamente entonces nos reunimos nosotros somos los que certificamos y ellos están haciendo compras a precio justo y pago a tiempo a varios productores que se han acercado y nosotros ya empezamos a certificar de que son compras a nuestros productores entonces el PAE tiene procesos que está cumpliéndose ahí lo otro es que esta entidad es cooperativa está residenciada en Río Negro pero bueno es una alianza que se tiene también está ya haciendo intervención de fresa y tomate en almacenes éxito y carulla de acuerdo a la calidad antes en el centro industrial llegan ya van 12 si no estoy mal en las últimas compras productores de la zona que ven que es mejor venderles al centro industrial sin que ir a llevar a cualquier precio a la central mayorista porque ellos no tienen dificultad con la comercialización porque toda la ventaja que tiene el municipio en Vigado es que los productores están muy cerca a la central mayorista no están lejos entonces les queda fácil ir el problema de comercialización no es con ellos pero la sostenibilidad del precio que se ha garantizado en la negociación creo que vamos por buen camino digamos que empezaron específicamente en abril ya después de las adecuaciones que hicieron al centro la ajuste de la maquinaria entonces estamos acá ya están ellos sacando jugos están entregando tomate en proceso bueno creo que vamos por buen camino y si eso nos da buenos resultados como se ha establecido en el comodato el año entrante se puede seguir fortaleciendo doctor el concejal de Balsate va a hacer una réplica gracias presidenta me parece interesante lo que nos plantean porque creo que una de las grandes inquietudes que teníamos aquí era qué iba a pasar con el centro industrial ya teníamos un montón de activos que no se sabía bien en qué se iba a destinar pero bueno hoy ya tenemos una respuesta importante solo que mi intervención va más en términos de cómo vamos a seguir pensando el territorio cierto y cuando me hablo específicamente territorio ya rural porque cuando yo digo acompañamientos incipientes no me refiero al hecho de que Envigado no ha estado porque pues nosotros vamos a Perico de Pantanillo pues vamos a ver que el acompañamiento es casi que completo solo que me refiero que es un acompañamiento que está dado en términos del momento entonces cayó la granizada y entonces llega el estado de bienestar cierto pero en un estado que está bien planificado todo eso tendría que estar ya previsto antes del hecho por eso digo en el próximo plan de desarrollo pues la agricultura y el tema del desarrollo rural pues tendrá también que ponerse sentado de que no podemos seguir apagando el fuego con asuntos del momento sino que tendremos que pensar en perspectiva y en prospectiva ese territorio un territorio que si no lo acompañamos bien usted bien lo ha dicho la presión inmobiliaria nos va a acabar completamente el estado de nuestra zona rural ahora que es una decisión de los moradores claro también es una decisión propia de quienes habitan el mismo territorio pero también es como en Vigado se está pensando ese territorio o sea para qué realmente vamos a tener una zona rural creo que es la pregunta que hoy tendríamos que dejar que no la vamos a poder responder hoy obviamente pero que si tendremos que empezar a darnos el debate hacia dónde entonces va en Vigado con su zona rural gracias presidente yo creo que hay dos temas importantes que están trabajando nosotros damos respuesta a un plan de desarrollo obviamente pues con un indicador y es lo que se busca cumplir pero hay hay un tema de política pública de moradores que eran rurales inicialmente se definió que fuera urbano y rural y que como les dije ya se han hecho varias reuniones y se están planteando y hay un cuestionamiento importante de la comunidad rural y que en la reunión de la semana pasada que tuvimos con planeación específicamente es y cómo vamos a buscar la protección del productor campesino porque vuelvo y reitero la presión inmobiliaria está encima y adicional tenemos productores ya de mucha edad no quieren hacerlo nosotros insistimos insistimos miramos metemos a los muchachos en el proceso digamos que por tiempo pues irnos más allá pero lo podríamos hacer en otra ocasión tratar de que se siga cultivando entonces la gente se cansa por ejemplo con las granizadas no mejor es que me están ofreciendo por eso entonces mejor ya vienen los problemas pues de vender la tierra para donde me voy pero estamos motivando desde el tema de la de la asistencia técnica a que permanezcan y por eso estamos cerquita por eso le hacemos el acompañamiento por eso estamos en la política en el plan de plan agropecuario municipal para buscar otras nuevas estrategias para garantizar que el productor se quede y haya soberanía ahí había otra pregunta también importante por ejemplo el monocultivo la moral es que la mora pantanillo tiene fama nacional por la calidad del gris que tiene eso que es la que da el sabor el dulce a eso y que se reconoce pero todos esos cambios climáticos han afectado entonces nosotros le hemos dicho listo nuestra en la zona 13 nosotros cultivamos fruta pequeña entonces listo hay una problemática con la mora venga jalone la fresa que también tiene una buena comercialización lo rotamos listo le sembró un tiempo papa ese papa tiene afectación sobre la chuva pero también o sea estamos haciendo un tema de rotación pero depende mucho del productor ese productor viejo es que esto se cultiva así y en esta manera entonces nosotros tratamos de llegarle a él venga es que hay nuevas opciones eso es un trabajo diario que estamos haciendo nuevas opciones para que usted pues no se quede sin cultivo porque los cambios climáticos implica hacer otras adaptaciones en eso estamos fortaleciendo y seguimos trabajando en ello te reitero es hay un plan agropecuario municipal que tenemos que sacar este fin de año que nos da una ruta para la próxima año o la próxima administración ¿cierto? para no olvidarnos porque eso sí tiene que tener una ruta y lo saben la nación la nueva administración nacional el nuevo gobierno viene con unas políticas fuertes en el tema agrario y yo creo que nosotros tenemos mucha ventaja porque todo está documentado los proyectos es una ventaja que tenemos ahí bueno ¿cómo protegemos al productor con el tema de moradores y con el tema de plan agropecuario lo vamos a hacer ah bueno sí es importante lo que me dice Carlos es que nosotros tenemos el 82% de la zona rural pero gran parte de esa zona de producción que estamos hablando de 104 204 predios unas 120 hectáreas creo que están cultivadas más o menos en diferentes la otra mayor parte está con PSA con con bosque entonces son beneficiarios este año con el programa que se está haciendo es beneficia se benefician porque tienen bosque a través del programa que tiene la gobernación y que tiene el municipio pero también hay un tema de un cultivo que se permite sí obtener recursos sí un pago por servicio ambiental entonces nos somos unidos salimos con los técnicos forestales el equipo de la dirección y también se han involucrado un poquito ese esa parte esa parte de agrícola en el proceso de pagar por ese servicio porque estás cultivando y garantizamos de que sigas cultivando esa mora es un incentivo no es muy grande pero lo estamos haciendo es otra manera pues de garantizar que el productor se quede ahí la otra yo creo que ya ya respondí un poquito a ello y es el tema con con el tema don Pablo que nos dice el tema de la queja que hay de la zona pues que queda nosotros hacemos seguimiento y hacemos planes de mejora para entregar sí para que cada uno sepa para que todos sepan cómo se entreguen en qué condiciones se entrega el insumo cómo entregamos un tema de ola invernal no es por entregar pues porque cayó la granza y vamos a entregar ese fertilizante que se va a lavar en la próxima en el próximo aguacero en la caída de lluvia no eso es un tema que lo estamos siguiendo la información está pues como documentada afortunadamente y el otro tema es y a quién le entregamos los sistemas de innovación a raíz de cuestionamientos de la misma comunidad de los mismos entes de controles y hay una discusión o se tomó una decisión desde la parte del despacho como tal desde la secretaría es nosotros estamos entregando a través de proyectos de propuesto participativo unos sistemas de innovación a unos usuarios que tienen unos criterios habilitantes y de acuerdo a una a unos puntajes si es cabeza de familia si es mujer rural si tiene niños en su casa si tiene discapacitados accede porque son recursos limitados pero que pasa con ello que es que tenemos un predio donde hay cinco unidades familiares el predio tiene un dueño o tuvo un dueño y figura una sola matrícula digámoslo así y entonces el cuestionamiento que nos hicimos es y seguimos entregándole ese predio que tiene cinco usuarios entonces le damos cada año a uno a uno entonces le entregamos un recurso importante un sistema de hidroponía puede gastar los 14 millones de pesos todo el montaje hasta terminar el primer ciclo que es lo que hacemos como tal y el acompañamiento entonces un predio que tiene un solo usuario recibe ese recurso pero un predio que tiene cinco usuarios recibe puede recibir hasta cinco recursos entonces que decidimos este año que a cada que vamos a agotar tenemos 104 predios 124 predios en la zona 13 124 predios creo que son y que ellos les hemos entregado a 80 como tal entonces venga agotemos ese tema y invitemos a que ese predio ese propietario ese predio que está en el sistema de información que es usuario y que recibe la asistencia técnica venga porque no quiere recibir un sistema de información entonces hemos este año todavía hay un recurso en la decisión que se tomó es volvamos a hacer una convocatoria revisemos quienes no recibieron y por qué instancia no quisieron recibirle o por qué no entregaron la papelería sabiendo que podían acceder entonces esperamos que antes de 8 o 15 días estemos digamos asignando los nuevos para poder sí, sí y para que para que cada predio mínimamente sea un sistema de innovación predio si se agota eso pues nos reunimos con las instancias pertinentes y entonces entregaremos a usuarios es un tema de ajuste son recomendaciones que hacen los mismos centros de control venga cómo entregamos cómo soportamos entonces yo creo que por eso es que aparentemente sí doctor Johnny sí el doctor Johnny quiere hacer una réplica no es referente al mismo tema de lo que planteaba yo ahora al comienzo es estos estos insumos que se entregan porque no les hacemos una marca y se le dice que es una muestra que no se puede comercializar ni vender o sea para evitar ese problema de que muchas veces es alguien como lo comentó usted ahora que encontró que le estaban vendiendo los mismos agroinsumos a otra persona de los que ya le habían dado la administración entonces como se hace con las muestras médicas las muestras médicas tiene este producto no es comercial y bajo ningún momento se puede comercializar ni vender más que la que le dan a los mismos médicos para hacer ese proceso entonces igual cuando nosotros repartamos aquí todos estos insumos todo este aburea y la cal y en fin todos estos productos marcarlos con una etiqueta o un adhesivo o algo que se quede dentro del mismo empaque que diga que esto no es comercial pues que no es vendible que es para poderlo sacar del mercado entonces es muy interesante y así ayudaríamos también a hacer el control para que las personas cuando tengan que les sobre más bien que lo devuelvan y no que lo comercialicen entre ellos mismos no sé es como una sugerencia de autor gracias presidente la recibimos claro es mirar no sé revisamos el costo adicional pues que tenga de la marcación pero creo que es fácil y lo vamos a hacer ahora que ajustamos este año digamos que anteriormente entregaba por usuario por usuario entonces en una unidad en un predio en una de familiar uno cultiva tomate el otro lechuga y a cada una se le entregaba hoy lo estamos haciendo por predio si en el predio hay cinco cultivos y todos necesitan no le vamos a llevar un bulto a cada uno sino si requiere el analista un solo bulto alcanza para el ciclo entonces eso hace que seamos más eficientes porque como le digo digamos que el control un poquito de procesos de entregas se veía en más volumen pero hemos estado ajustando ese tema es que tenemos que fortalecer la información y tenemos que porque son recursos así digan la comunidad es que yo los prioricé y son recursos míos no son recursos de municipio que tenemos que entregar bien entregados y le hacemos todo el control bueno ya con todo Pablo los grupos para entrega si van a hacerse más todavía hay un recurso y se van a ajustar si se agota nos sentamos y ya lo entregamos de otra manera pero digamos que fueron las condiciones y las reglas que se hicieron en las dos convocatorias hicimos dos una primera convocatoria pública por redes sociales no se presentaron todos quedaron algunos algunos hicieron por tiempo entonces abrimos una segunda convocatoria una segunda convocatoria llegaron más y si es necesario hacemos la otra para que los recursos sean ejecutados pero yo que sean ejecutados a quien los necesita cierto que no sea un tema porque estamos entregando algunos sistemas y entonces yo monto el sistema y después puede ocurrir que no es mucho trabajo yo el año entrante no quiero porque también yo no voy a producir o lo arrienda es posible nosotros no tenemos las evidencias pero posiblemente pudieran generar un sistema lo cultivo un tiempo y después no es muy difícil lo arriendo es un tema que también estamos evaluando y haciendo seguimiento con las herramientas técnicas y con las herramientas de seguimiento que tenemos nosotros hay un tema entonces para terminar con lo bien que ya es el tema de reducir los impuestos en época invernal eso es un tema que está trabajando desde nosotros ya se nos voló pero bueno la idea es hacerle que esos en el proyecto en las políticas públicas tengan unos incentivos y unas excepciones de impuestos que estén la ley que es lo que estamos trabajando y en el plan agropecuario municipal y con el otro Johnny creo que ya le respondí ese tema y estamos cerca con la Contraloría el año pasado se generó mucho inconveniente con tema de una entrega de una fresa la fresa se pidió y yo aquí quiero ser reiterativo en eso se pidió de una variedad la comunidad pegó el grito no eso no sirve entonces hicimos el cambio y el cambio implicó que había que importarle desde Argentina y ya hubo que hacer el cambio con el operador no es culpa del operador pero ya afortunadamente la fresa se entregó en toda su totalidad 19.500 plántulas que fueron solicitadas ya se entregaron ya llega el importacito del tema pues se cerró ese capítulo que generó muchos inconvenientes por pues como le digo es que no están entregando hubo un problema con los insumos que estaban vencidos es que se entregaron demasiados en un poco tiempo si ustedes saben y aquí cierro con eso el contrato de insumos del año pasado digamos después de Carlos y terminé yo haciéndole la supervisión el operador siempre dijo te voy a cumplir te voy a cumplir te voy a cumplir y llegó diciembre y no había cumplido cuando hicimos todo el proceso legal y aplicamos lo que nos implica como supervisores llamar a la a la aseguradora y a las puede aplicar pólizas ahí mismo levantaron la mano y yo venga que yo cumplo como sea y tomamos la decisión de recibirles porque no se perdía el recurso nos tocó recibirlo el 30 de diciembre el 31 o sea fue una cosa de locos y eso generó que llegaron un mate un 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 20 bultos creo que fue vencidos entonces pero no alcanzamos por la magnitud que tenía a mirarlos pero inmediatamente la comunidad se quejó dijo esto está vencido inmediatamente el operador hizo el cambio o sea hemos hecho no todo es color de rosa verdad no todo es fácil pero creo que venimos cumpliendo y mejorando como todos los procesos y atendiendo lo que dice la comunidad no todos hay sistemas de innovación que funcionan a la perfección y generan mucho 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 producto como tal por encima de las estadísticas tomates que son de 4 o 5 kilos en hidroponía produciendo 6, 7, 8 kilos en el chico productivo de 7 meses pero otros que por cualquier motivo no nos dan sino como dice el cuento Lidia entonces el usuario se incomoda claro que se incomoda porque resulta que no cortamos un árbol entonces da sombra específica o sea tiene mucho mucho tema que nosotros estamos tratando desde lo técnico porque son sistemas de innovación y que estamos aprendiendo también un poquito con ellos muchas gracias feliz día y gracias por aguantar todo este rato muchas gracias doctor Jair y a su acompañante también por esta exposición tan completa en nombre de los pocos compañeros que quedamos también le damos las gracias doctora Paula continuar con el orden del día por favor si señora presidenta segundo lectura de comunicaciones tengo una comunicación favor la secretaría general bueno dice así en las horas más tristes es fácil perder la esperanza en momentos de ausencia dejamos que se desvanezca el verdadero significado de la vida pero es ahí donde la fe y la solidaridad nos recuerdan que el alma alcanza el infinito y nuestros seres queridos son eternos cuando guardamos y seguimos sus enseñanzas cuando todo el amor que recibimos se convierte en un faro para seguir adelante acompañamos a nuestra compañera Alejandra Ochoa por el fallecimiento de su señor padre don Gustavo de Jesús Ochoa Giraldo que su morada celestial y la bendición del eterno sean paraíso de paz para siempre es una compañera de la Secretaría de Educación Gracias doctora Paula continuemos por favor con el orden del día Tercero observaciones y proposiciones señora presidente no pues ah bueno doctor Leo alguna proposición alguna observación sí a pesar de que ya no tenemos pues el quórum lo que pasa es que los jóvenes me están solicitando que por favor les indiquemos qué día van a ser nuevamente invitados a la sesión para que lo consideremos en estas ordinarias señora presidenta muchas gracias claro que sí concejal de los jóvenes vamos a armarla estamos apenas organizando toda la agenda de noviembre y octubre y tengan por seguro que ellos están incluidos nosotros les hacemos llegar la fecha oportunamente doctora Paula continuemos con el orden del día señora presidenta el orden del día se encuentra agotado en toda su integridad agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 7 de la mañana 7 a.m feliz día para todos y para todas feliz día para todos y todas